¿No? ¡Muy bien! Tengo dos acá ¡No mames cabrón! Llévense a uno, llévense a uno ¡No! ¡Vamos poli! Tienes ahí tu tres ahí, aguas ¡No! ¡No mames cabrón! ¿Por eso quieres los...? Uno versus uno ¿Por eso para mejorar? ¡Vamos, Jair! ¡Jair! ¡Allí, enfrente de ti! ¡Ahí está el de drope! ¡No manches! ¿Por qué no salgas ahí? ¡No más, Jair! ¡Muévete, güey! ¡No manches! ¿Por qué no tienes ganas de jugar? ¡Hasta hueva me da verte, güey! ¡Muévete! ¡Es que el puto A! ¡No mames! ¡Es que ese puto A ya no me deja correr! ¡Se queda parado! ¡No, ya! ¡Ah! ¡Se tardó mucho! Ese es el detalle Cuando vean que está uno solito Mejor aprovechar ahorita que está solito Antes de que se lleguen a juntar todos Porque si la piensan demasiado, no Ahí ya valió madres Este vato está conmigo, según Estamos a ganar el primer arma principal Que es la más poderosa Que es Duna Ya los segundos vienen siendo las ganadas Es que no me gusta, como... Ya tengo que llevar esa puta semana a mi control Porque de pronto ya me estoy desesperando Verga, güey ¿Qué hiciste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Ah! ¡En el mismo marcado! ¡No, haz por atrás! ¡Ah, ya, bueno! ¡Se lo llevan, se lo llevan! ¡Se lo está derribado! ¡Está derribado! ¡No, mames! ¡Qué buena! ¡Qué buen eco! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Buena, chicos! ¡Vamos! Voy a drop ¡Abajo! ¡Va una Lumo! ¡Va una Lumo! ¡Vagámoslo! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Abajo! ¡No mames! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50 el Sniper! ¡Buena, buena! ¡Sí está bien ese Lancer! ¡Buena Lancer! ¡Más quedan dos! Oh, qué buena Falta uno nada más Marquen, marquen, ¿eh? No se les olvide de marcar Ya la vi, ya la vi Está aquí en el fondo, güey Ay, güey, ¿por qué brinda así? No, no está acá De estar aquí en el choque En el choque, en el choque, en el choque al fondo No, en la T Debe estar en la T No mato a ese brother, ni siquiera vi dónde estaba Buena Son un clan, ¿eh? Yo pensé que iban a jugar más, más, más pro ¿Qué? No hay un alubo Pérgala Contacto Irmécil Irmécil Hasta luego Ahí está, muerto Ah no ¿Neta güey? Ah es que ese no fue otro de nuevo Carajo, sabian que tenia el boomer y no se arriesgaron a meterse hasta dentro No puedo creer que no se haya muerto ese güey De la rampa Que puta cagada hice ¿Cuanto te marco? Y ya salio el otro güey No mames, es que es increible Me desespera que se salga No siquiera vi cuanto lo deje Pero me caga que si estan jugando No se por que verga se salen Muchas maricas güey Maldita es que me estan cruzando por la T Es que no se donde debes anunciar las puertas granadas güey Ya, a ver si ya estan jugando bien cabrón Este botón de A Esta es la madre Este güey se salió y valió madre Tenemos que dejar esta luego la vuelta Que me están cruzando Me están cruzando granada de humo Hijo de su madre Otro por y medio, 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 por y medio Poli, 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 poli Ya están bien Mames, cabrón Muy bien Va, una de uno Todo listo No sé cómo odiaron, lo hice Pero gracias, Polly También me apoyaste con esa lanza Yo también te doy un lanza ¿Ah, sí? Gracias, güey Gracias, biche, Jair Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Ah, bueno, te llegaron a la derecha, Polly Aquí hay uno, aquí hay uno No lo pude marcar, pero ahí está escondido Aquí está, aquí está, aquí está Aquí, aquí está No mames, está ahí tocado 80, 80, 80 Buena Buena, buena, buena Muy jugado Uf, está poniendo muy reñido esto La madre, güey Y esto ya es ganancia, eh Denlos empatado y no dejarnos ganar Sabiendo que ellos vienen juntos Comunicados Ya es ganancia Ahora falta ganarla Que si no la ganamos, ni pedo Habrá que Aferrarnos a ganarla Verga Verga Llevan dos por y medio Bueno, quieres llevarse el drop, ¿verdad, Jair? ¿No? ¿No te lo llevaste? Dale Buena Qué buena, chinga Huye, huye, poli Huye, 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 huye Qué buena, poli No manches Qué rifaste Está bien tocado Qué buena, poli No manches Agua No manches Qué tiene el arco, güey No manches, güey Muévanse Muévanse No se junten No se junten Puede Por jugar Por Por ordenarlo, pues No sé Por ordenarlo, pues Sí O quién sabe Tal vez al final de cuentas No lo cometa Los mismos errores Que en el XIV De regalarlos Al final de año De todos modos Yo sí quiero De una vez ya Anticiparme el paquete Completón Que ya Yo siento que Si van a mejorar Un poco, güey Yo siento que Si van a mejorar Un poco Pues al menos Este lo puedo decir Que es mejor Que el Judgement, güey Este sí De plano Este juego Es mejor que el Judgement, güey Que el Gears 3 No creo que lo supere Todavía No creo que lo supere Todavía Tal vez en gráfico Sí, pero En jugabilidad Y en campaña No En campaña No Sí, en campaña Sí, yo veo como Un Judgement Este, a diferencia De los controles, güey Porque el Judgement Estaba como que más No sé, güey Yo no tenía Ni dos diseños Que los diseños Pero Yo realmente veía Como que no Este Como la ahorita, güey El más real, no sé Ajá Los gráficos Ya eran la prueba Verga, güey Verga, güey Qué pendejada No mames, güey No Dos acá, güey Dos acá, güey Van a hacer A su sniper, güey Atrás de ti Atrás de ti Corre, 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 corre Atrás de ti Oh, my God Güey, no me lo sacaste uno Güey, no me lo sacaste Güey, no sé Qué hace No, ya Te lo van a marcar, güey Te lo van a marcar, güey Vete, vete Que estás solo No, ya no Vete, vete Que estás solo No, ya No No No, traje Ah, si me cobran Bien caro Cambiar los Putos joystick Cuánto Cien por cada palanquita, güey Cien por cada palanquita Cien por cada palanquita Y luego ochenta por las gomitas Luego ochenta por el Luego ochenta por el Luego con contra el nada, güey ¿Eh? 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 El gampio con contra el nada No, güey No, güey Lo primero Fuera, bomba Tú me lo sacaste Tú me alcanzó con esa granada, güey Tú me alcanzó con esa granada Me llevé a dos, güey Te dejó una granada, creo Es una granada creo Güey, 82 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, son 3 güey No, este está bien pendejo el de luminoso No, güey Yo le eché la granada a los dos que tenía Estuvo enfrente y llegó el otro güey Tercero me chingo, que no le afectó la granada Míralo, íralo, íralo No, mames Cómo se metió el otro de volada Qué la cagó güey Campo abierto Para que lo lanzaran Estoy con el P.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.E. No puedo disperse Ahí va, ahí, ahí, ahí Ahí va a venir Ahí va, ahí, ahí, ahí Qué bueno, gran madre, se lo va a llegar Fue a delta en uno, güey No vas, le llené Ah, hasta acá, hasta acá, hasta acá Ya la mató, güey No mames, estos pendejos, quítense chingando, mames No, ya me retrasaron Ya me retrasaron ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Granada! ¡Dale granada de fragmentación! ¡Hijos de la chingada, me llegaron a salir! ¡Llegaron a salir! ¡Nada te la pegue! ¡Se mamo! ¿Se mamo, viste tú? ¡No! 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 Es que me iba a chingar, güey Como me pateó, güey Y bueno, y lo pateé, güey Y me bloqueé esa madre, güey No creo que le iba a dar tiempo de que... Me matara, güey No sé, mejor no los maté de una vez que sí, ¿no? Explosive, matada un poco más Explosive, matada un poco más El tarrojo del justo de él Esto es de su madre Ay, cabrón Él está rompiendo su otra vez No mames, cabrón Maldito Uy, qué buena, güey Qué buena Sí, mamón Vale, vale, vale Atrás, espera, espera No mames, puto cobarde, el merdero, güey Solo así llegas, cabrón Mames, 8-5, se mamó Muy directamente a granada Güey, no mames, ¿por qué no le diste, cabrón? No mames Dale, güey Uno en arco, güey, uno en arco No mames, qué bonito Uno, el último de sus snikers, güey Siempre de mí, güey No mames, cabrón No mames No mames ¡Vamos! ¡A la madre! ¡No mames! ¿De qué lado? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cuidado, güey! ¡Ay, si puede! La marca, la marca, la marca, le di, le di, le di a la marca Ahí di otra marca Ahí di otra marca ¡No mames! Estaba hasta el fondo este pendejo, güey Es que estaba en las primeras paredes, güey Vamos a ver dónde está este pendejo otra vez Vamos a ver dónde está este pendejo Ya te ve A ver si te vas a pudrir, perra Te vas a pudrir, perra Tengo una llave, güey No, no, no tengo una llave Tengo una llave ¡Qué bueno! Bonito, papá No hay más o menos No me gusta el resultado, pero... Ahí vamos Sale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!